Ahora vamos a continuar con un informe muy simpático. El Dominical lo invita a recorrer y conocer los mejores restaurantes de nuestra capital acompañados del gran humorista Miguel El Chato Barraza. Les aseguramos que el siguiente informe les va a abrir el apetito. Y a mí también. Hablar de nuestra gastronomía es pensar en infinitas posibilidades donde la creatividad, el sabor y la tradición se fusionan en platos de incomparable sabor. Esta mañana una nueva y original ruta para los paladares más exigentes. Con ustedes, la ruta del sabor de la mano del genial Miguel Barraza. La ruta del sabor la pone Miguelito Barraza a comer. Supresón, supresón. Supresón, ve. La brújula del buen comer nos lleva en primer destino al corazón mismo de la victoria, donde Doña Elba parece revivir fórmulas de alquimia en un caldero mágico. Aquí, desde hace casi 10 años, esta mujer sirve cantidades inacabables de caldo de gallina. Señor Elba, ¿cuál es el secreto para que la gente haga cola acá en el caldo de gallina? Hay que echar bastante gallina, papá, maría, huevo. ¿Cómo así aprendió el negocio del caldo de gallina? Sola. ¿Solita nadie le enseñó? No. ¿Desarrolló usted su fórmula secreta? Sí. Es el mejor caldo acá de Elba. Claro. No, no mal, para la chamba, para la chamba. ¿Para chambiar bien? Claro. ¿Es gallina o ese es pelícano, papá? Pelícano, pelícano. ¿Cuánto sirve el día? ¿500? Por eso. ¿De cuánto es ese caldo, maestro? De 4.50, amigo. ¿4.50? ¿Qué lleva? Un cuarto de presa de gallina y sus dos huevos con su papa, a María. Y un buen plato de caldo de gallina trae del más allá a los muertos. Hay otra alternativa para revivir a los difuntos. Tan rica que es el agua, como hay gente que puede tomar cerveza, no entiendo. El maestro de humor y el ceviche también. Ay, ay, ay. Bueno, como verán, el ceviche es sumamente sencillo. Cuestión de tener un poquito de gusto. Ay, ay, ay. Este ceviche no está súper oloroso, compadre. No es cuestión de darle un poquito nada, ¿no? Ya. Sí. Ahí está. Compadre, ve, por la cruz bendita. Es rapidísimo, pero hay que tener gusto. Este es el ceviche, ahora se le pone ese choclito, a algunos le ponen yuquita. ¿Dónde está la yuca, ingeniero? La yuca, por si acaso, también viene con la cuenta. Este es como camotito, si quieres. Uno acá, la yuquita acá. Y esa es cuestión tuya. Y le pone ese choclito aquí, hermano. Nada más. Eso es todo, compadre. Gastón, ya sabes, ya. Te reto, te reto, por si acaso, a comer. El otro día justamente vinieron seis patas del callao. Con unas caras así, ya tú sabes, ¿no? Me dio Chori y Palacios. Le dijeron, por favor, una docena de choros. Yo le dije, trae media nomás, porque ya la media está ahí. Y trae el limón para echarle en la cabeza. Se mataron de risa. Y después vino una pareja también y me dijo, este señor, por favor, viendo la carta, ¿no? Este chato, ¿qué me recomiendas? Le dije, que se vayan a comer a otro sitio, hermano. Si el ceviche del chato Barrasa lo dejó con ganas de más, en la avenida El Pacífico en La Perla, y a sus 74 años, don Teodoro Díaz hace gala de vitalidad con un incomparable pollo al cilindro. Los colocamos ya prácticamente en presas, estas son las pechugas, así damos las piernas. Cuando la tarde lánguidece, renace la sombra. ¡A correr! Bastan dos horas y media de cocimiento para que el carbón y el cilindro de Don Teodoro pongan pollo y cerdo a punto. Pero eso no es todo. Aquí el complemento lo pone el glaseado especial y super secreto de la familia Díaz. Y después lo servimos con agua, con agua encurtida, tapa la huancadina, o copa, cualquier helado, o arrocha, o así desean también. El bolsillo va a estar tranquilo, va a estar ecuáñido, como yo. La ruta del sabor de Miguelito Barrasa trasciende el cilindro y no se detiene. La caminata con el chato nos lleva a un rincón, donde la comida norteña cautiva con su sabor y fragancia sin igual. Chiclayo, chiclayo de mis amores, riquísimo, el arroz con pato, el arroz con chancho, el arroz con... Y todavía a veces vengo y me tiro arroz, así no es pues. Claro, acá está mi compadre y mi ex socio. Maestro, ¿cómo está usted? En este nuevo destino, sacan al fresco al chato con el especial de la casa. Un arroz con pato. No crean bien. A base de noche. No crean bien, a flores, a un sopato. Ah, no, 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 no. Los patos están bien viejos. No, acá son patitas. Chiclayo de mis amores, a mucha honra señores, chiclayo de mis amores, yo bailo mi marinera y no de cualquier manera. Lo principal, que sea patita, que sea tierna, como tú dices, bien alimentar hembra. ¿Es más suave que el pato? Por supuesto que sí, más sabrosa. La presencia lo dice todo nomás. Cada la patita, dos precitas, el arrocito granadito como siempre, su cebollita con su ajicito, su lanchuguita, su aderecito. Esto está pero horroroso. Si después de tanto manjar, el paladar le pide algo dulce, haga una parada casi obligatoria en Jesús María. En esta esquina del Buen Sabor, los postres tradicionales de Doña Rosa Castro se han convertido en punto de encuentro de todo un distrito. Desde hace siete años, la gente se endulza la vida en este lugar. En realidad pide más la gente, pues, este, la mazamorra morada, el combinado, el picarón. ¿Y tal está? Buenazo. ¿Qué es lo que lleva el Chapo? ¿Identificas o no? Bueno, guanábana, yurazno, pera y este, muerte creo que también le han hecho, si no me equivoco. Sí, así como lo que pera mi abuela. En medio de hoyones humeantes de mazamorra morada, Doña Rosa se anima a revelar una pizca de su secreto. Tiene que estar bien frutada, con frutas frescas y también con frutos secos, los guindones, las pasas, con canela. Y nosotros tenemos un secretito que le ponemos una hierba especial. Tiene que tener la suficiente cantidad de zapallo, camote, huevos, un punto nomás de levadura para que no les haga daño al cliente. Y sobre todo también la miel. La miel nosotros la hacemos con chacaca traída desde Cajamarca, con una chacaca blanca. Y lo frutamos también con frutas frescas. Además, le ponemos las hojas, digo, ¿no? Como una hierba especial. Crocante, en su punto, calientito, todo. La verdad me encanta. La fantasía dulcera no se queda solamente en mazamorras moradas, arroz con leche y picarones. Si quiere pecar de verdad con tanta dulzura, tome nota a todo lo que le espera. Nosotros tenemos el clásico suspiro limeño, bueno, la torta tres leches. Tenemos esta que es una fusión, la tartaleta de agua y manto. Aparte de decorar bonito, tiene un sabor bastante especial. Claro, tenemos la crema volteada, la clásica, la crema volteada de chocolate. Las leches asadas, que también es un producto peruano, ¿no? Una creatividad, ¿no? Del Perú. Después las tartaletas de fresa, las tartaletas de durazno. Tenemos el pie, el clásico pie de limón y este delicioso pie de manzana que, bueno, nosotros lo hacemos con tres tipos de manzana. Y por eso es bastante pedido acá en nuestro contacto. En pleno rumbo del picarón, Miguelito Barraza descubre otro rincón del buen comer. Aquí preparan la leche tigre más deliciosa que hayan podido probar. Ahora ya está asada porque los limones no tienen pepa. Yo no entiendo. Su marido no tiene pepa y lo sigue queriendo. Bueno, ya. Una palamita del callado directamente de Loreto también vende cuestión de todo. Con un buen vaso de leche de tigre nos encaminamos a otro punto donde la gente hace cola para disfrutar de un buen plato de anticuchos con sabor norteño. Empezamos acá en la Huaca de Mateo Salado hace 23 años como ambulante. Le damos a la pasita. Bueno, la veo riquísima, riquísima, así que a comer nada más. Vienen tres palitos con papa y choclo y la verdad la carne es muy grande. Por eso siempre nosotros nos hemos caracterizado porque nuestra porción es para dos. No sé mucho de comer anticuchos, pero esto está realmente exquisito. Depende de la sazón. Como norteña que soy, tengo la buena sazón en las manos, ¿no? Yo en el momento lo preparo, sale bien. Me gusta comer mucho los anticuchos y la verdad que es muy sabroso está esto. No ayuda que nuestra gastronomía es sinónimo del buen comer y una lista de guarites y platos interdibles sería imposible de elaborar. Bien dicen que la marca Perú está de moda y es que del sabor peruano nadie, absolutamente nadie se está de moda. Oye, a la policía se la respeta. La cucharita. Este por si acaso pongan papeleta, ya con eso... Tan temprano y nos vienen a malcriar de esta manera. Me ha provocado comer alguna de estas suculencias. Nos vamos a la pausa, amigos, y vamos a regresar con la historia, el misterio y lo oculto mezclados en un recorrido denominado el Tour del Terror. Así como lo escucha todo esto y más en tan solo minutos. Regresamos. Una ciudad que nos deja siempre con la boca abierta es una ciudad condenada a la eternidad. No basta solo un día para recorrerla y darnos cuenta de las asombrosas historias que se convierten en histerias gracias a la imaginación del visitante. Son los que nos dieron la partida hace muchos años, los protagonistas de estas tres impactantes historias. Gracias. 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 Gracias.